Yo no pierdo mi tiempo en descalificaciones. Los que me conocen saben que lo que más me interesa es trabajar siempre por Chihuahua, siempre por su gente. Como candidato estoy recorriendo todo el Estado para escucharte y que seas tú el que determine las prioridades que he de llevar al Senado. Tus propuestas serán ley, conectividad para todos, a trabajo igual, salario igual, créditos a la palabra para nuevos profesionistas y muchas otras acciones. Como gobernador cumplí y como senador pondré mi experiencia a tu servicio. Reyes Baeza, experiencia que da confianza. Senador.